Vamos a ir oficialmente ya en América, estamos haciendo todo un back de la promo que quedó buenísima y súper contento, súper feliz. Para mí un cambio de canal es como un cambio de vida de alguna forma, trato de aprender del programa nuevo que venga y hay una expectativa enorme de obviamente hacer bien las cosas, que la gente pueda desayunar con nosotros, informarse de una manera distinta, distendida, que se venga un 2023 precioso, estoy confiado en eso, así que para mí es una apuesta no solamente por ahora, sino que sueño que sea a largo plazo, así que ojalá sea así. Gracias Primicia Ya, gracias a todos ustedes, a todo el equipo digital de América y bueno, nos vamos a cruzar seguido, así que bánquenme, vamos, bánquenme, gracias.